A pesar de que son pocos los detalles que puede revelar sobre la nueva entrega de la serie Club de Cuervos, Luis Gerardo Méndez aseguró que la nueva trama será la más divertida y conmoverá de todas las que han hecho. Por lo que promete que arrancarán algunas lágrimas, hay personajes nuevos increíbles y regresan otros que ya estaban, es una temporada muy colorida a mi parecer y con muchos cambios en particularmente en Chava Iglesia, entre risas, el actor comentó a la prensa que, Chava, dará de qué hablar nuevamente por todo lo que hará, aunque sin. Duda seguirá sorprendiendo con su carácter y aunque no quiso adelantar, dejó entrever que este personaje podría ser parte del spin-off denominado, La balada de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez está ahí, quien lo podrá mandar, dijo Méndez, pues hay que recordar que este personaje en Club de Cuervos es su fiel asistente, al que ordena desenfrenadamente. Chava, 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 chava.